Hola, hoy vamos a hacer ejercicios para aliviar las contracturas cervicales. Primero te propongo que relajes los hombros, apoyes bien los pies, inspires por la nariz suavemente, podés cerrar los ojos y empezamos despacito. Un circulito voy a dibujar con la punta de la nariz, suavemente. Vamos a hacer ocho movimientos para un lado y luego vamos a hacer ocho movimientos para el otro lado. Trata, eso sí, de no llevar la cabeza muy atrás, son círculos chiquititos. Todo el tiempo respirás por la nariz, no dejes de respirar por la nariz. Ahora corroborás que tu espalda esté derechita, que estés bien apoyada y vamos a llevar el mentón al hombro. Trata de que este hombro esté quieto. Tomo aire en el centro. Vuelvo al centro, bien despacito. Vuelvo. 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 No te apures. No dejes de respirar. Y cuando hiciste ocho movimientos para cada lado, parás ahí adelante. Y vamos a llevar la oreja al hombro. Despacito. Y vuelvo. Tratamos que ese hombro se quede donde está, que no venga. Que quede ahí abajo, relajadito. Podés colgar los brazos a los costados. Ocho movimientos para cada lado. Una vez que completamos esta serie de movimientos, vamos a relajar los dos brazos. Llevo la oreja al hombro. Y me tomo de la cabeza a la oreja. Ahí. Hago una leve presión, suavecito. Aguantamos aproximadamente 10, 15 segunditos. Aflojo suavemente. Y voy al otro lado. Tomo la oreja. El cuerpo sigue estando derecho. Y ahora aflojo suavemente la presión y me miro a la axila. Y tomo desde la nuca. Aflojo. Voy despacito al otro lado. Tomo la nuca. Hago una leve presión. No te olvides nunca de tomar agua antes, durante y después del ejercicio. Y siempre consultar a tu médico de cabecera. No te olvides. Tomo la base. Tema. ¡Suscríbete al canal! Te olvides.